Saludos camaradas, bienvenidos de vuelta aquí en el canal Playmore, estamos aquí el dúo Playmore, saludos nomás, que tal, como estas, saludame, 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 dislike, bienvenido a un nuevo video aquí en el Scrum Mechanics camaradas, este, eso fue un pequeño toque comico a los comentarios que nos ponen últimamente, pero bueno, en fin, este, vamos a mostrar unas construcciones aquí bastante elegantes y esta es la, una de las que más me llamó la atención, esto es un supuesto fanbot, un supuesto fanbot que hizo uno en el, en el, en el workshop, en el workshop, que lo que podría ser un farbot, ya lo vieron en la intro, la que coloqué, que está bastante elegante en la intro, eh, chate, no me, no me vueltes el farbot, que se hubiese por aquí porque el botoncito lo tiene un poquito escondido, está bastante bien para montarse, bueno, bueno, para bajarse por lo menos, porque para montarse cuesta mucho porque el botoncito de montarse lo colocó justamente en la esquina a la derecha y ahí no se pude acceder, no se pude acceder, así que tuve que romper el techo por volver a acceder, y no pude acceder eso ahí, da igual, el farbot es poderoso y pasa sobre esto, eh, eh, no pasaba sobre eso, ah, se ha hecho, casi, ok, eh, para salir es así, botón número uno, hacia la puerta y dice, hola, buenos días, ¿cómo estáis? Ahí se pone así todo machote ahí, uh, eh, todo machote y el botón número dos, a ver, espérate, ah, ahí está, guardado. Ahí te ayudo. Gracias. Ahí está supuestamente el farbot y el grito de furia del farbot es, uuuuuh. El 3 abre, hace así el círculo y el 7. Esas pinzas son peligrosas. Las pinzas, las pinzas, cuidado con los pezones. Soy un cangrejo, mírenme, uuuh. Uy, casi, casi. ¿Sabes que fui hace poco a un restaurante de mariscos? Y no sabes que ponen ahí langostinos o langostas, esos que tienen pinzas. Pero las pinzas se las tienen así, como atadas, ¿sabes? Las pinzas. Y... oh, cuidado, cuidado que hace el saludo de Hitler. Con la mano levantada. Que horror. Y bueno, uno decide cuál se quiere comer, ¿sabes? O sea, tú tienes la lección de decidir cuál muere. Sí, claro, ahí están todos en un acuario, ¿no? Y puedes seleccionar. Y de repente se ponen así, no, me comas. O te pinzo. La boca. Ok, ya está bien demostrado suficiente de farmbot aquí. Y ahora vamos a hacer un pequeño reto aquí de... Si te ríes, si te ríes, bebes una salsa picante. Que dentro de la salsa picante no hay salsa picante, sino salsa de tomate. Pero engañas a la gente creyendo que picante, pero no picante. No, en serio, vamos a hacer un reto de verdad aquí. Que es esto de... vamos a usar... vamos a mover esta caja pequeña, Lomax. Es esta caja que está en este carrito bastante bonito. Mira cómo está el carrito bonito. Mira, mira. Ya vas a ver. O sea, supuestamente esta caja la transporté hasta aquí. Y la quiero, la quiero... Quiero que esté dentro de este cubo, dentro de este cuadrado. Pero como la vamos a poner en ese cuadrado, Lomax. Y ahí... Viene el trabajo de dos personas. Primero hay que sacarla. Ok, para sacarla hay que abrir este compartimiento. Activar la alarma. No, no hay que activar ninguna alarma. Hay que sacarla de aquí de una manera muy delicada, Lomax. Que dentro de esta caja hay muchos vidrios y cristales. Muchos vidrios y cristales. Y hay que sacarla con mucho cuidado. Muy bien, Lomax. Ahí está. Ya está. Fuera. Muy bien. Nos van a contratar en compañías de transporte. Muy bien. En cualquier momento nos llaman. Vamos a sacar esto que ya no necesitamos. ¿Y crees que podrás engancharlo? Yo creo que sí. Ok, camaradas. El video de hoy será un poquito especial. Ya que vamos a hacer algo diferente. No vamos a subir... Ustedes saben como normalmente utilizamos la catapulta. Sino que ponemos el mecanismo este. Y luego colocamos los objetos aquí. Lo transportamos. No, no. Esta vez va a ser manual todo. Vamos a hacer estilo este reto. Como estaba diciendo antes. Y... Pero primero Lomax me va a traer la caja que vamos a transportar. A ver. Lomax. Ahí viene Lomax. Ah, chó. Esto es muy pesado. Ah. Ah. Pesa mucho. Acelera. Traerlo acá. Cerca. Estamos supuestamente en una compañía de transporte. Y necesitamos transportar esa caja llena de objetos de vidrio y delicados. Objetos delicados. A... A ese... A ese cuadro que está allá. Ok. No, no. Apaga la alarma. Apagala. Apagala. La alarma no hace nada. Ok. Podemos ver que se está deslizando levemente. Lentamente. Pero necesitamos... Necesitamos deslizarla nosotros mismos. Con mucho cuidado. Sí, sí. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Ahí está. Bajao. Listo. Perfecto. Muy buen trabajo Lomax. Nos van a pagar adicional por este trabajo. En cualquier momento nos llama a la compañía de transporte. Vamos a quitar esto. No lo necesitamos en absoluto. Ok. Este es un trabajo de dos personas Lomax. Uno maneja el camión. No, no, no. El camión no. El camión vamos a moverlo aquí lentamente hacia atrás. Hacia donde está aquello. Ok. Espera. Ajá. Así acercarlo un poquito. Avísame. Dime, dime si está cerca o lejos. Un poquito más. Ajá. Un poco más. No, no, no. Ya aquí. Espera, espera. Ahora aquí es el trabajo de los dos Lomax. Tenemos que usar el mecanismo manual. Porque es todo manual. Ven para acá. Ven para acá. A ver. Tenemos que usarlo manual porque no hay ningún asiento. Miren. No está conectado ningún asiento el mecanismo este. Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos botones? Ajá. Lomax. Hay que aprender a usar los botones. Ok. Vamos a ver cómo va cada cosa. Vamos a poner primera persona. A ver. A tocar botones. Ok. Voy a presionar la parte de la izquierda. A ver qué tal. El de la derecha no. Ese lo puse yo. El switch es ese. Ese es para cerrar la pinza. La pinza aquella. No, no. Vamos a cerrarla de momento. Esa es la final. Ok. Hay que bajar primero esto. A ver este. Ok. Está bajando ahí algo. Pero tienes que bajar más. Ese no es. Otro aquí. Se está subiendo. Ok. Mira, mira. El de la izquierda. Las dos de la izquierda aquí son para bajar. Para las manos. La mano, la mano. No es el brazo completo. Hay que bajar el brazo. Ven para acá lo más. Ayúdame a identificar cuál es. Ok. Para la derecha. Digo, este para la izquierda. Este para la derecha. Muy bien. Es que estaba viendo por delante a ver lo que está haciendo. Aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí. Ok. Ok. Esa es la clave. Ok. Pero hay que mantenerlo aquí. Es complicado lo más. Porque de una vez se regresa. Ok. Se quedó ahí. Perfecto. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Ahí. Está abriendo. Ok. No, no, no. Eso no. Estaba abriendo muy mal. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Aquí, sí. Ahora sí. Ok. 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 ¿Hizo así? Bien. Ok. ¿Cómo están las pinzas? Ok. Pero hay que después cerrar las pinzas estas. A ver, vamos a ver cómo cierra. ¿Cómo va? Hay que echar para atrás el camión. Igualmente. Sí. Me lo imaginaba. A ver. Ah. Eh. Ahí. Ahí queda, ¿no? Sí, yo creo que sí. Le voy a cerrar las pinzas. Le voy a cerrar las pinzas. Le voy a cerrar las pinzas, va. Le voy a cerrar las pinzas, va. Va cerrando las pinzas, eh. Lo tienen. No. Ok. No. La caja no se ha dejado. Espérate un momentito. Un momentito. No te preocupes. A ver. Pan. Ay. Vale, vale, vale. Ya, ya, ya. Voy a configurar aquí las pinzas. Las pinzas que estaban... Quizás un poquito más atrás, quizás. Mmm. ¿Sabes qué? Bajando. A ver. Bajando esto con... A ver, voy a acercar la cámara aquí. A lo mejor bajando aquí el botón este. Ok. Dale. Ok. Ahí está. Vamos, cuño. Está dándole. Espera. Uy. Uy, uy, uy. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Voy a intentar subirla. A ver si se sube con la cámara. A ver, inténtalo. Esta es una compañía de transporte seria, eh. Aquí la seriedad es prioridad. Seriedad. Sí, sí. Nooo. No, ese no. A ver, a ver. Intenta subirla. Va. Por lo menos vamos para los lados. Eso es importante. Subiendo. No. Has bajado. ¿Cuál es subir aquí? Sube, sube. Ahora, 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 ahora. No. No. Espera, es que la cierro más. Ahí. Que ajuste. Espera, que hago que ajuste. No te preocupes. Ahí está, ajustado. No. Voy a darle un abrazo de oso ahí. Que haga un abrazo de eso a las pinzas. Va. A ver, pruebe ahora. Pruebe, pruebe. Espérate, que le voy a colocar el mecánime ahí mismo. En este mismo. A ver, el 3. ¿Ya está colocado? Sí. 3. Y el... 4. Que están girando en la dirección correcta, este aquí está bien, este aquí está bien también, todo está bien, está girando para acá, para acá, que no se salga de ningún lado, que haga el abrazo de oso bien, es importante el abrazo de oso lo más, esperemos, esperemos que cada lado lo consiga, está abrazando eso, está abrazando eso que ni abrazo de Santa Claus. Mira, 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 está levantando y todo, está levitando, está levitando Lomax, creo que sí tenemos agarre, creo que sí, ahora sí, a ver. Tenemos agarre, creo que tenemos agarre Lomax, creo que tenemos agarre, en cualquier caso Lomax, en cualquier caso, igual manera, agregaré un pequeño, un pequeñito ahí mínimo, chiquitito cohete, para asegurar que se levite correctamente. Ahí ha habido un cambio, ahora por último. La madera se ha girado un poquito, pero a ver. Ah, sí, sí, mira, 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 abajo, abajo, mira. Sí, 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 por eso. ¿La agarró? O sea, ¿qué hiciste? Sí, a ver, intenta subirlo. No, no he hecho nada. O sea, lo agarró por abajo, está muy bien, o sea, está perfecto. Está perfecto. Ah, le he hecho un fartillo. ¿Será? ¿No? Intenta subirlo, a ver, ahora. Espérate, que no lo vi ni nada, espérate, chacho. Voy a agregar un pequeño cohete, para asegurar aquí. Necesito tu ayuda, Lomax, aquí, tu ayuda mecánica de scrap. Wink, wink. Gracias, chuitas. Primero voy a agregar pintura también al cohete, para saber cuál es, a ver. Le voy a agregar un botón rojo. Ok, este es el del cohete. ¿El del cohete? No, mira, hombre, por el cohete. Por ahí está el cohete, hay condiciones. ¿Proposo? Ya, 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 ya. Ah, bueno, también. ¿Lo podemos ver? Ahí está, ahí está. Sí, sí, ponle por ahí, sí, verdad. Tira lo, tira lo, tira lo, tira lo, tira lo nomás. Ignorancia, no tiene... Jajajajaja. Verdad, tenemos cosas bonitas y no lo colocamos. Bueno, no lo colocamos tampoco, no vamos a abusar de la potencia. Vamos a colocarle un poquito nomás. A ver, presionalo nomás, a ver qué hace. ¿Puérsalo? No va a ser nada. Eh... Máxima potencia. ¡Otro cohete! ¿Qué dices? ¿Qué no va? Otro cohete. A ver, enganchar otro. ¿Es que está pesada acá o qué vidrio pesado? Ahí se le evita un poco. Necesitamos más. Otro cohete. Má, más, más todavía. Otro cohete. ¿Qué no puede ser? O sea, hace el agarre bien. O sea, la caja está sostenida con seguridad y todo. O sea, nuestro cliente va a tener su material bien sostenido porque ha roto. Está, eso seguro. Después la martillan con que le metimos. También no está, pero bueno. A ver, dale más potencia. Patencia, ahí está. Uh, ahí está, ahí está. Ahora, 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 ahora. Pará, 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 chachachachachachachachachachachach No, 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 stop, 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 stop. Uy. ¡Uyo! ¡Lo has soltado unas pinzas por arriba también, eh! ¡Puf! Yo creo que el vidrio ya se ha ido, ¿eh? Baja un poquito la potencia para que se mantenga por lo menos, un poquito así, nomás. Vale, ¿por qué la potencia? Un poquito nomás. Ok, nomás, vamos a hacer una cosa. Yo me ocupo aquí del cohete y tú te ocupas de llevarnos allá a la caja, al sitio de la caja, por favor. Vale. Vale. A ver. Wop. Ahí está. Ajá. A ver. Espérate. Espera, 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 está arrastrando, está arrastrando. Parado, parado, parado. ¿Qué pasó? Está arrastrando, un momento. Uy, esos cohetes. Oye, ¿está bien no marcharás esto? Eh, ¿por qué? Espera que uso una palanca como esta aquí. No, no voy a... Ok, así debería quedarse, pero baja. Eh, ok. Eh, creo que ahora sí, ahora sí, Lomax, llévanos. Vamos. Lentamente, por favor, con seguridad, Lomax, que es un objeto muy delicado. Uy, que no toque suelo, no está tocando suelo, eh, no está tocando suelo. Va bien, va bien. Ok, Lomax, eh, hacia atrás. Llévanos. A ver. Piip. 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 Así haría si fuera un camión de verdad. Realmente. Va. Ok, Lomax. Sigue. Atrás, atrás, atrás. Ve hacia atrás, máximo. Hacia atrás, máximo. Uy. Yashu, que no arrastre, Yashu, que no arrastre. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Dale, dale. Espera, 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 espera. Stop, 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 stop. Yashu. Yashu. Uuuh. Uuuh. Que tensión. Que pasa? Dale, dale. Ah. Ah, eh, eh. Ya, 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 ya. Ve poniéndolo en el sitio, ve poniéndolo en el sitio rápido antes que pase completamente. Y bajo, completamente. No, no, no. Chacho, ya para. Eh, Lomax. Danger, Inde... Danger. Espérate. Es que esto se va para atrás, tío. Es que no, Chacho, tienes que trabajar con el cohete. Esto se va para atrás, espérate. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Ya, ya, ya. Tengo una idea. Tengo una idea. Espera, espera, espera. Ahí, 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 ahí. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No pares, no pares. Ya, ya, ya. Stop, stop. Un poquito más adelante, un poquito más adelante, un poquito más adelante. Para, para, para. Ya, Chacho. Eh. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. A la derecha. A ver, a ver. Lo ubico yo, lo ubico yo, 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 yo. Espera. Ibas bien, ibas muy bien. Espérate. Un poquito más para allá. Eh, ahí gira, gira, gira. Gira. Dale pa atrás. Dale pa atrás. Dale pa atrás. Ya fuertemos pa allá. ¿Aló? Porque está intentando encajar. No le sé, tío. Ay, 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 para, para, ves. No, no, no. Esto, atrás, 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 atrás. Atrás. Que se mueve solo. Ya. 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 Para. Y se mueve solo. Para, quito el cohete. Quito el cohete. Quito el cohete. Ya. Chacho ya. Eh. Un momento, un momento. Ok, lo más. Ya lo colocamos aquí. Bueno. Totalmente no, pero para eso están las otras opciones de las palancas. Así que ya puedes salir del camión. Ya lo colocaste lo más cerca que volviste. Vale. Porque contra... Porque para camionernos no te voy a contratar. Eso cuenta con eso, de verdad. Que se le ocurre ponerle propulsor a un camión. Es que ese no, si no, no se subía, ¿sabes? Así que, bueno. Ok, ven para acá. Los botones, ayúdame. Hay que girar esto. Antes de abrirlo. Hay que tener cuidado con los botones de la izquierda. Porque son los de abrir la caja. No queremos abrirla todavía. Queremos colocarla exactamente en el cuadro. Eh, cuidado. Ahí está, ahí está, ahí está. Está girando. Estaba girando ahí. A ver. Esto es el toce, ¿no? Cuidado, cuidado, que está girando el camión. No, no. ¿Entonces qué estamos? Esperá, espera, 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 espera para la izquierda, espera, está en la izquierda aquí. Eh, ¿se está moviendo el camión? Nooo. O no sé. Se está moviendo todo, muchachos. No, 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 no. Cohete, 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 cohete. Cohete para la derecha. Cohete para allá. Poned un cohete aquí. Un cohete aquí. Un cohete aquí. A ver. Aquí. Yo creo que hay un exceso de cohetes, creo. Hay cohetes suficientes para toda la familia. Coloca un botón ahí por favor, Max. Bueno, el botón que ya está ahí predeterminado. Vamos a hacer que esto esté allá. A la palanca, ¿no? Sí. ¿Te refieres? Otra palanca, no, 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 otra palanca, no es la misma. Ah, ¿otra palanca? Va, la activo. Vale. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, cajita. I believe in you. Vámonos. Ahí está. Fuerza. Vale. ¡Chau, chau, chau! Apaga, apaga, apaga. ¡Está en el centro! Ok, ok, Lamax. Ok, ok, el momento es la verdad, Lamax. Para eso, para eso estuvimos aquí haciendo esto. Para esto nos pagan. Para abrir la caja. O sea, abrir la caja no, abrir el compartimiento ahí. Ok, ¿cuál es de todos estos botones para abrir eso? La pregunta es... Primero era un abrazo. Ahí está. Vale, 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 bien, 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 bien. Está bien, está bien. ¿Ya la soltó? ¿La soltó? Sí, 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 ya está, ya está. Ok, hay que subirle el brazo, hay que subir eso. Perfecto. Hay que subir esto. ¿Sube? Hay que subir esto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya está, perfecto. Trabajo bien hecho, Lamax. Felicidades. Un abrazo. Un abrazo, lo completamos. No me pegues. Ok, miren, camaradas. Esto es sin palanca ni nada. O sea, sin usar esto. ¿Saben? El placeholder, como se llame. Esto. Y colocamos la caja correctamente en el cuadrado, eh. Lo completamos el rato. Te gusta el martillo, ¿verdad? También. Prefiero espada. Te gusta, ¿no? Yo me voy con la espada. Te gusta, ¿no? Vente para acá, vente para acá. Un pequeño, un pequeño bono. Un pequeño bono para terminar el video, camaradas. Ven, 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 ven. Por ahí, por ahí. Si tienen algún reto, camaradas, colocadlo abajo en los comentarios para hacerlo, los retos aquí de Scrum Mechanic. Uy, eh. Ok. Ah. Ah. Bquecualista. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. llego la puerta, que se escapa. Atentos, eh. ¿Están listos? Lo suegó 사실. A ver, yo me caje atrás. No. No, no veo ninguno. Atentos, eh. Un taniro. Oh. Hay más. ¡Uy! ¿Eso salió mal? ¡Uy! ¡Oye! ¡Ay la cara! ¡Es otra! ¡¿Verdad hay alguna?! Bueno A ver ¡Ahí viene otra otra otra! ¡Pum! Béisbol Bueno, este fue un pequeño plus de de entrenamiento de béisbol Ahí está Prefiero golf Y bueno, este es todo camaradas Espero que les haya gustado el vídeo, si tienen alguna sugerencia o algún reto que quieran adicionar aquí y que grabemos pues colócalo abajo en los comentarios, lo que hayan sugerido los retos los mencionaremos por supuesto al principio del vídeo y como siempre camaradas un saludo y nos veremos en la próxima, no olviden suscribirse porque los que se lo que se suscriben son buenas personas y los que no no son buenas personas está científicamente comprobado que el que se se suscribe vive 10 años más científicamente comprobado científicamente lo dicen los científicos ¡HASTA LUEGO! Espero que les haya gustado este vídeo si les gustó de verdad no olviden darle botoncito de like y si no están suscritos suscríbanse ¿Por qué no? También no se les olvide dejar algún comentario ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!